¿Qué es la normativa de la normativa? ¿Qué es la normativa de la normativa? Yo creo que no va a haber ningún problema, puede haber sus diretes porque hay que perfilar cosas, pero en la base no hay ningún tipo de objeción, salvo que algún partido quiere dramatizar esto y magnificarlo más de la cuenta. Pues bueno, ya se entretienen en eso. En lugar de estar en estas cosas, de las que no tienen ni idea, pues están en esas. Dime direte a ver cómo fastidiamos a la nueva corporación que hay, al nuevo equipo multicolores y a ver cómo lo denigramos, que es lo que está haciendo ahora mismo el PSOE, además de apuñalarme a mí directamente e indirectamente. Por lo demás, aquí estamos haciendo lo que tenemos que hacer. A ellos no los veo yo en esto. Vamos, ignorantes de esto, analfabetos, en todas estas cosas con los años que llevan. Y ahora que faltan cuatro días, fíjense ustedes en las cosas que dicen, las cosas que tenemos que escuchar, que debería darles vergüenza a algunos con la responsabilidad que han tenido durante 20 años ahí casi, y las cosas que se les oye y las cosas que no han hecho y que ahora reprochan. No tiene narices el asunto. Pero eso ya lo dejamos a juicio de cada cual y a opinión de cada ciudadano o ciudadana que lo escuche y demás. Pero ya somos grandécicos. Ya no engañan a nadie. Palabrita del niño Jesús.